Telepatía para principiantes. Así es, queridos espectadores. Hoy contamos con dos personas muy conectadas. Son Camilo y Evaluna que van a participar en este experimento sobrenatural. Pero es una competencia. No, no, no. La pulga es, te digo una cosa, puede ser el final. No, no. Esta es competitiva. No, pero no hay competición. Evaluna, no puedes ser competitiva adivinando el pensamiento de nadie. Ni siquiera de Camilo. Es un juego. No, no, él está exagerando. Vais en el mismo equipo. Eso es solo concierto. A ver si ahora voy a fastidiar la pareja de Evaluna. ¿Cómo empezó el problema de usted? Bueno, no. Viene a los hormigueros. Una cosa de telepatía, todo empezó a ir... No, no, no. Al contrario. Esto es como para ampliar vuestra fuerza telepática. Efectivamente. La cosa es, nosotros diremos un tema. Por ejemplo, yo que sé, un color del arco iris. Entonces, contaremos hasta tres. Y a la de tres, los dos a la vez tenéis que intentar coincidir en vuestra respuesta telepáticamente. Claro. Eso con la mirada. O sea, nosotros nos recomendamos que os deis las manos, por ejemplo. Es mejor daros las manos y miraros a los ojos. ¡Tengo miedo! Os dais las manos, os miráis a los ojos. No te quiero dar la espalda. No, 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 pero dame la espalda a mí. Lo importante ahora es la telepatía. Entonces, porque esto lo que hace es avivar el Wi-Fi del cerebro, ¿vale? Para pasar las ondas cerebrales o mondas cerebrales, como hay gente que las llama, ¿vale? Si no hay, no hay Wi-Fi. No hay Wi-Fi. No, pero no pasa nada, ¿eh? Por favor, no pasa nada. No pasa nada. Si lo hay, demostramos que existe. Aquí no podemos hacer trampa ni nada. No, vamos poco a poco. Vamos a empezar por algo. Por ejemplo, una fruta tropical. Miraros a los ojos. Intentar pasaros la fruta tropical. Mira, a Evaluna le está llegando algo. Una, dos y tres. ¡Chotaduro! ¡No, hombre! ¿Qué ha pasado? Ya has dicho chotadurra. Estaba a punto de decir chotaduro, pero como en el baño ahorita dijiste, voy a la granadilla, dije, ah, voy a la granadilla. Intentaste pasarle una palabra. Tenéis que intentar ir un poco a la raíz de vuestro cerebro. Camilo. Bueno. Chotaduro, chotaduro. Y la granadilla, que tampoco sabíamos. Son cosas interesantes. No, Evaluna. Camilo, si no logramos esa, imagínate tú. No se preocupen. Vamos para allá. Ay, no, tengo miedo. La siguiente categoría es un objeto para mirar cosas que están lejos. ¿Vale? Un objeto para mirar cosas que están lejos. Una, dos y tres. ¡Mismáticos! ¿Qué? ¿Miraculares? Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo, bebé. Hubo conexión. Hubo conexión, pero eso no pasa nada porque... ¿Qué es eso? ¿De dónde es esa palabra? Porque esa que... Prismáticos es aquí. Sí, sí, aquí se dice prismáticos y binoculares también. Es que como yo me la paso tanto en España... Claro, no, ella tiene celgas. Ay, ay. Por cierto, ¿cómo se dice chotadura en español? Lo se dice uno, no, no. Eso que está diciendo es muy fuerte, Pablo. Eso que está diciendo es que fruta es. Yo creo que hay que... Eso hay que... Que no sabe lo que está diciendo, ¿verdad? No, no sabe. Pero hace 18 años que no sabe lo que está diciendo. Ya sé, ya sé. Fui 18. No, pero el chontaduro... Ah, chontaduro. El chontaduro es una fruta... No, el chontaduro es una de mis frutas favoritas. Yo no siento que debería entrar en la categoría de las frutas. Eso es más como una papa. Es una fruta muy rica, sabe como a madera, pero como sabroso. No. Qué rico el sabor a madera, lo que todos queremos es una fruta, ¿verdad? Muy bien. Pero las hormigas comen madera, ¿no? Pero claro. Sí, sí. Está rica. Claro. Pero no es lo mismo el chontaduro, claro. Él está diciendo chotadura que ya no estoy imaginando lo que es, ¿verdad? No, no, no. Dejarlo ya. Si ya os han dicho que no lo digáis, dejadlo ya. Igual hay gente ahora en este momento. Esto lo ven en nuestros países también. Claro, por eso, que hay gente que lo está viendo. Salimos a todos mis partes y disculpen por las molestias. Gracias. Muy bien. Vamos con... A ver, seguimos. ¿Queréis seguir en nivel principiante o pasamos a nivel medio? Avanza. No, ya, ¿qué? No, sí, sí. Vamos a avanzar a nivel medio y vamos a una bastante difícil. A ver. Es plato de un restaurante chino, ¿vale? Comida china. Un plato de comida china. ¿Qué? No soy muy de comida china. Podríamos quedar muy mal con... Padre del cielo, podría... O sea, porque es que yo no sé bien si... Bueno, a ver, ¿queréis que lo cambie? Venga, a ver. No soy muy de comida china. Mira, os voy a decir... No digo, no sé si es... Un animal con muchos dientes, lo cambio. Vale, un animal con muchos dientes. Un animal con muchos dientes. Una, dos y tres. ¡Eso es cuadrilo! ¡Cuál! La piraña, muy buena. La piraña. Es verdad que tiene muchos dientes. Camilo, cocodrilo. El cocodrilo tiene muchos también. El cocodrilo tiene muchos también. Si las dos son correctas, pero... Bueno, yo iba a decir tiburón, pero dije... Ella no va a decir tiburón. Ah, claro. No dije tiburón, Luis. Como tú eres asistente autónoma también, tú no vas a decir tiburón. Vale, vamos a seguir en nivel medio. Un nivel medio, a ver. Es la última. Camilo. Elegirla bien, la última. Concentración. Si ganáis esta, ganáis todas. Vale. La luna. Atención. Un océano. Vale. Un océano. No. Una, dos y tres. ¡El Mediterráneo! No pasa nada. En España, Evalu. Pero dijeron uno. ¿Qué dijo usted? ¿Cuál habéis dicho? Dieron uno y yo pensé... El que empieza con A. El Atlántico, has dicho. El Atlántico. ¡Vamos a ver!